Esto es Chihuahua, aliura aliuro, arte, amor y pasión, unas bellas diademitas, la niña me la que esto así, en estos colores, bellísimo, este amarillo con sus cuchinelas en rosado, bellísima, su cuore verde, bellísimo, propio, estupendamente de aliuro, de además para niñas, para todas las niñitas pequeñas, estupendamente hermosas.